El dengue, enfermedad viral grave, es transmitida por el Aedes aegypti, un mosquito que se cría donde encuentra aguas quietas en las casas y sus alrededores. Para prevenirla, debemos combatir al insecto y sus criaderos. Cubra herméticamente tanques de agua, cisternas, aljibes y pozos. Cambie el agua de los jarrones y bebederos, y controle todos aquellos sitios donde se pueda acumular agua. No le demos lugar al dengue, todos debemos combatirlo. Sin mosquito, no hay enfermedad.